¡Ahí sí, maestro! ¡Ahí acabó, ahí acabó, ahí acabó! ¡Ya estamos vacilando! ¡Vacilando! ¡Vacilando, vacilando, 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 vacilando! ¡Ya estamos en Piruja Radio Network! ¡Con todo el sabor hospital junto al maestro Luz y la pata! ¡Ya estamos vacilando! ¡Vacilando! ¡Vacilando, vacilando, 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 vacilando! ¡Vacilando, vacilando, vacilando, vacilando! Me voy! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui, mami! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! Me fui, mami, me fui. Estamos en Piruja de Neu, ¿eh? Estamos siempre, siempre en Piruja con un pulento pisador de las ganchas, siempre que son un siete. Hay que decirlo, hay que decirlo porque confían en la palabra vendedora, en la palabra que da fe, en la palabra que pone en la fianza la palabra vendedora de Piruja de Neu, estamos hablando de... ¡Ede síndicorend! 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 ¡Ede síndicore Mamá tiene que ser una fóreda. ¿Pagamos una fóreda? ¿Esto es el Nicodem? ¿Esto es el Nicodem? ¿Esto es el Nicodem? Por ahí sí, por ahí sí, ahí sí. Es ahí lo que me pasa a Lucio, que dije muy fuerte, esta es el Nicodem. Entonces, le pongo tanto peo porque es un profesional. Estamos en Piruja, rey de nuevo, vacilando, 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 vacilando. El Nicodem, que tiene una carana, vacilando como gato o perro, la pulenta noche de la infección de la etas sin lorea, estas ciertas son buenas. Estas las hacen siempre porque se llenan buenas cocinas, lorea. Si vos te he consumido por alguna infección, ven a repartir vicio a la carana más pulenta de la puebla. Atención, zanosos, piduyentos, cifilentos, piojentos y bodegueros de yumbo Porque esta jarana va a estar más prendida que te le dé con Sergio Para terminar rascándose toda la noche al ritmo de chinches y sartamontes y canitales Atención, atención, para bailar apretadito y echar a pelear las jaibas Todos los boleros de Ginny Jofré, la petrolera del amor Además, degustación de queso caeza y limón con sal Además, para ponerle bueno, videos cocinos del Ronnie Dance para estimular el distinguido Además, elección de Miss Tétano y Mr. Shifnish Sí, atención, atención y sorteo de manos de alambre para rachillarse los granos Entrada general, quina con derecho a mojarse el ala en el baño si andáis sobiar Invitan, invitan, Whisky London, Ferretería El Biónico, Farmacia Latiuca Pálida y los pitos del Loco Jerry Aprovechamos que mandáis un gran saludo al Loco Jerry Que realmente hoy, ¿sabes qué? Tiene unos de esos, de esos guatesados, de esos buenos, buenos No los odias, ¿sabes qué? Como zombis, guay, le ve, que dos quemados, guay, que loco Así que, estamos vacilando aquí en Piruja Hoy aprovechamos de mandarle un gran saludo al tío Yuri, que lo está escuchando Sí, pues a ver si se raja con unos completos de esos que hace Que le quedan terribles violentos al maestro Tío Yuri, qué vacilidad de quemando unos completos para rachillarse Que andamos cagados de hambre Le vamos a ir a una pequeña menopocia comercial Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en Piruja Río de Guayada, ya lo vemos, maestro En cualquier esquina, en cualquier lugar Fuga tu guatesapo, comienza a volar Ya la versión, la nueva variedad de pitos del Loco Jerry Prensado con doco Alucina cualquier movida con los nuevos guatesapos del Loco Jerry Que son enteros botaojo y caganeutona Ahora en cajetilla de 10 pitos Más práctico, a otro nivel Prega los nuevos pitos del Loco Jerry Y queda en Plutón de una Pide el tuyo en el pasaje Rígida Caro Noventisé, veintisé Ah, dejada de hacer la violita En cualquier esquina, en cualquier lugar Fuga tu guatesapo y comienza a volar Olvídate de los dramas, deja de rachacar Joven de la Paula Si tení entre 14 y 25 años Llevo de postulado a la pandilla de los chupadeos Admisión 2011 Requisito Ser malo a cagar Ser mochero Ser angustiado Tener un cañón pa' matar a los huevos de los chupadeos Ser bravo pa' los tunazos Y dan la vida Si cuentes necesarios Por nuestro líder Es pelado Mario Hasta el amanecer El casting Pa' los nuevos aspirantes Va a ser el sábado en la cancha Se ruega Llegar un pulzón Una manobla Y ropa pa' encocinar Tu futuro Está con nosotros Porque si no está ahí Con la pandilla de los chupadeos Entonces te dirá Te bajarán Así que se tumba Al ritmo Con los chaleos Cuando Oye chico nano ¿Hasta cuándo voy a ir a mi pierna? Si la loca Y el hijo Que no está ni ahí Con popo Así que corta La chico mareo Si no te voy a perforar El pulmón Pa' que quise Me ando por la guana Piruja 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 La radio de los vio No te los frea Ya claro Ya claro Que estamos de vuelta Ya estamos de vuelta En las más sabrositas En las más tiburonas Estamos bien Piruja 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 Sí Oye que el 11 El 12 de noviembre Vamos a estar con el show Piruja En vivo y en directo En el Coup Por el campo Pa' que lo hagáis Si no hay Con el show Piruja Con el maestro Lucio Los sorocomisitor O el aviso De piruja Vétenes Guau Ya estamos de vuelta Maestro Lucio Ya estamos de vuelta Y les quiero decir Que estamos con el Repulento Oficial Maestro Lucio ¿Con qué Oficial? Estamos junto a la Eh, de vindicodem 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 ¡Es de Dindiscoté! En la ETA de Dindiscoté, maestro O aparte que van unas guasas de repetición, maestro Espectacular, espectacular Estamos con la ETA de Dindiscoté Que tiene una carona para quedar como gato o estos perros En la pulenta noche de la infección de la ETA ¿Lo real? ¿Sí? ¿Lo real? ¿Ah, sí? Vamos a tener que costar porque hay más luz aquí, me dice Me mueve la ceja, me levanta la ceja Para decirme que estamos listos con un pulento chorongobí ¡Atención, atención, atención! El zorro ha de escuchar al que mejor mezcla ¡Sí! ¡Atención, señoras y señores! El único DJ zorro de la población los imposta con un nuevo chorongobí ¿Están listos, Lucho? ¡Ahí está! ¡Lo fuimos con el chorongobí ¡Adelante, Lucho! ¡Y que Dios los pille con su lado! ¡Buena, buena! ¡La más zapatía! ¡Oh, buen día! ¡Bien, la más! ¡Excelente! ¡Buena! ¡Eso, pónale, pónale! ¡Pónale! 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 Lucho Zapata Lucho Zapata Lucho Zapata Lucho Zapata Lucho Zapata Mezcla con dobles calederas Y apático sordo Sordo Y le falta la mitad de una oreja Está consumido por el cerumen Es una mierda de ser humano Pero tiene buen sentido de ritmo Espectacular, espectacular, espectacular Ahí está el chorrón comis con el maestro Luis de Vara Joder maestro, lo como con la etna sindicotem El sindicotem, que tiene una jarana pateada como gato o esto perro Oh, ya me dio acidez nasal Como que, ay, es viernes y miñata lo sabe Ay, de verdad, no sé Vamos a ir a ver el ayer de éxito ni algo En la pulenta noche de la infección de la ayer Es decir, lorea, si vos te consumís por alguna infección Ven a repartir vicios a la jarana más pulenta de la bóbla Atención, sanosos, piduyentos, sifilientos, piojentos y bodegueros También del supermercado de la ofocustión Porque, atención, porque esta jarana va hasta el más prendida que tiene el conserje Y todo, todo lo que se junte va a hacer para comprarle una célula Así tiene un pelín, porque no tiene vidula, tiene pelín, pelín, pelín Tiene genital de niño Me mandaron un gran saludo Y lo que se junte va a hacer para comprarle una célula Para tirarle el ojo Ojo, que vamos a tener una fiesta para terminar rascándose toda la noche Ritmos de cinches, hartamontes, genitales Y atención, atención Para bailar, apretar y todo y enchar a pilar las jaivas Todos los boleros de Jenny Joffrey Sí, la petrolera del amor Además, degustación de queso caeza y limón con sal Además, para ponerle buenos videos con signos de Ronnie Danzen Para que buena de distinguido Además, elección de Miss Tétano y Mr. Shifilis Mr. Shifilis, Mr. Shifilis, tétano Y, 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 maero Detalle de la, la que llama eso Maero ¡Mistero! Detalle de la que llama, pues, a la píbala ¡A píbala! ¡A píbala, pojo! ¡Uy, ya, huy! ¡El anote tiene que ir contra la píbala el loni! ¡El loni con signos de Brunner! ¡Oh, bueno! ¡Pandorina se mea loco! ¡Izquierda, izquierda!